Número 6. Voy a leer del 22, hermanos, al 26. Y llevamos ya dos domingos estudiando este pasaje, hablamos, hermanos, acerca de la palabra veraca, que significa bendecir. Vimos que es una palabra que aparece 330 veces o más en la palabra de Dios. Y hablamos de que es una palabra que en su pictografía nos da la imagen de postrarse y de doblar la rodilla para entregar un regalo. Y hablamos de cómo Dios, hermanos, en su amor infinito hace eso. Dobla su rodilla para bajarse al nivel en el que nosotros estamos y ofrecernos tantas bendiciones que vienen de su mano. Bueno, hablamos también, hermanos, de que la mayor bendición que nosotros tenemos es realmente la presencia de Dios en nuestra vida. No hay nada que se compare con esa bendición. Y hablamos también, hermanos, de que Dios se goza en bendecirnos y en guardarnos. Recuerdan que veíamos que Dios pone una cerca y lo hermoso de guardarnos de Dios es que nos guarda no solamente del daño que pueda venir del exterior hacia nosotros, pero también nos guarda del daño posible que nosotros pudiéramos causar a otras personas. Es decir, es una bendición de cuidado, de protección en todos los ámbitos, porque a Dios, hermanos, nada se le escapa. Dios es un Dios perfecto y tiene completo control sobre todas las cosas. Hoy, hermanos, vamos a ver la parte del versículo 25 o las frases del versículo 25 y 26. Y en el versículo 25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y la pictografía de esta palabra, hermanos, hebrea, nos muestra a una persona levantando las manos. Esa es la idea. Una persona que está levantando las manos en una actitud de asombro, como si estuviera contemplando, hermanos, una hermosa maravilla. Y esto, hermanos, me recuerda cuando mi amigo Juanito, y ahí está Lulú, y creo que también está Juanito, pero mi gran amigo Juan, Juan Benítez, y yo vimos, hermanos, los profundos acantilados, y después de caminar por mucho tiempo, por fin vimos el agua azul, preciosa, que estaba bien calientita, que había inclusive como unas tinas naturales en las rocas, en las grutas de Tolantongo. Y recuerdo cómo nos quedamos viendo aquellos acantilados, aquellos precipicios que se veían, y fue algo asombroso, y después cuando llegamos a las aguas, y ya muy cansados que llegamos hasta, tomamos como un nuevo ánimo, y vimos esas aguas preciosas de las grutas de Tolantongo. Es, hermanos, como contemplar la hermosa montaña del Tetón, si usted alguna vez ha estado ahí, en el parque Yellowstone, que está llena en su cúspide de nieve. Y entonces, cuando vemos aquello majestuoso, nos asombramos. Cuando alguien contempla el cañón del Colorado, si alguna vez ha estado en ese lugar, y que inclusive usted trata de enfocar sus ojos y decir, ¿por qué no puedo ver claramente el otro lado? Pues porque el otro lado está lejano, muy, muy lejano de usted. Como cuando alguien, hermanos, vislumbra por primera vez el mar. Y tal vez tenemos ese recuerdo de cuando nosotros llegamos al mar por primera vez, y de repente vemos aquel azul imponente, que en la distancia se une al azul del cielo, y vemos aquellas olas, y vemos y sentimos aquella sensación de respeto. Y esa es la idea, hermanos, de este pasaje. La idea es cuando nosotros nos asombramos y levantamos las manos, y de alguna manera nos maravillamos, nos sorprendemos ante el amor, ante el poder de Dios, ante la fidelidad de nuestro Dios, de las cosas maravillosas que hace. La palabra que utiliza cuando dice en este texto, Jehová haga resplandecer su rostro. La palabra rostro es la palabra hebrea, panín. Y es la palabra hebrea que se refiere, hermanos, al rostro físico, al rostro real. Y algunas veces la gente me ha preguntado, ¿y cuándo ha visto a Dios? Y creo que lo hacen de alguna forma cínica, o de alguna forma, no sé, tratando, no sé cuál es la intención. La respuesta está en lo que estamos leyendo. Vemos el rostro real de Dios, el impactante rostro de Dios, hermanos, a través de sus bendiciones. Vemos el rostro de Dios, es lo que está diciendo el texto. Resplandece el rostro de Dios todos los días, cuando nosotros vemos las bendiciones de Dios. Y entonces, hermanos, usted sabe que en esos momentos nos dan ganas de cantar, de brincar, hasta de bailar. ¡Je, je, je, je! ¡Gloria a Dios! ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esa expresión de júbilo, de alzar las manos, de decir, ¡guau! Dios lo que hiciste. ¿Alguna vez Dios ha sanado a su hijo que estaba enfermo? ¿Alguna vez usted estuvo pidiendo a Dios por una hija que tenía una temperatura que no se le quitaba con nada? Y en aquella desesperación usted clamaba a Dios y le decía, Señor, por favor, Dios, Señor, es un milagro. Y cuando usted ve la recuperación de esa chiquita, ¿qué siente? Tiene las ganas de alzar las manos, de brincar, de salir corriendo, de darle vuelta a la calle, porque usted ha visto, de verdad, el rostro de Dios. Cuenta mi papá que uno de los rostros, decían eso, uno de los rostros más impactantes del cine mexicano en la época de oro, era el de Pedro Armendariz. Yo no lo conocí, mi papá lo conoció. Sin embargo, sé que existió porque he visto sus películas, porque hay una evidencia de este personaje. Así que si usted dice, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Quiero que usted voltee a ver todo lo que Dios ha hecho. Somos así los seres humanos, ¿no? Nos queremos enfocar en lo que, en lo malo, en lo negativo, en lo terrible. Ay, ¿por qué? Nos gusta, hermanos, no sé por qué nos gusta tanto hacernos las víctimas y nos encanta estar viendo todo lo peor y soy lo peor y nada está bien y todo el mundo no me quiere. ¿Te has puesto a pensar en lo que le costó a Dios el enviar a su hijo para que muriera por ti? ¿Has considerado eso? ¿Has considerado de verdad todas las bendiciones que Dios te concede? Pensaba el otro día tengo a mi esposa, tengo a mis hijas, tengo a mi papá, tengo a mis hermanos y hermanos, la mano de Dios es tan grande todos los días. Puedo ver de verdad su rostro. Puedes tú, como decimos, quedarte de a seis. ¿Te has quedado alguna vez así? ¿Has brincado has corrido, has alzado las manos? Cuando ves la mano, la protección de Dios y creo que lo he mencionado en otras ocasiones, se me hace que tengo que preparar alguna, algún tiempo de testimonio para algún día hermanos hablarles de todas las veces que Dios me ha librado de la muerte, que he visto la muerte así y de hecho en varias de estas ocasiones en mi mente hermanos pasa mi vida como una película rapidísimo, así pasa toda mi vida y pienso que ya es el momento de partir porque he estado muy cerca en muchas ocasiones y sin embargo hermanos, Dios me ha librado. Precisamente, ahorita que estaba hablando de Juanito, las grutas de Tolantongo una vez fue esa cuando me dio una insolación, o sea, Juanito también le dio y me acuerdo bien que yo ya no podía, ya estaba en el regreso muy cansado, muy desgastado, estábamos caminando en la montaña con el sol, el abrazador y llegamos un jacalito y esto no lo voy a olvidar jamás y Juanito le cambió a la a la señora del jacalito una, él traía un pues como una especie de gabán a cambio de comida y la señora nos regaló un jarrito de agua, un jarrito de estos de barro, es el agua más rica que he tomado en toda mi vida y un plato de frijoles negros con nopalitos, con suepasote vamos a, eso sí, y unas gordas, unas tortillas calientitas que había hecho en su comal en el jacalito, esa comida hermanos nos reanimó, nos, o sea, fue, fue de verdad la mano de Dios en un momento que yo pensé que nos íbamos o al menos que yo me iba a morir, has visto la mano de Dios, has visto el rostro de Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti, quiere decir hermanos que Dios nos ve con una disposición favorable, Abba Padre nos ve como sus hijos y si nosotros siendo malos les damos buenas cosas a nuestros hijos que no nos dará Dios hermanos nuestro Abba Padre es el brillo podemos decir del sol alumbrando la tierra en estos días hermanos que ya comenzó el frío y tuvimos hace unos días frío y si usted se levanta temprano y anda ahí titiritando de frío y entonces se pone un suete y se empieza a frotar las piernas bueno no se que haga usted para calentarse verdad se toma un cafecito pero que alegría sentimos hermanos cuando de repente empezamos a ver por la ventana que empiezan a entrar los primeros rayos de sol que alegría que alegría cuando vemos ya está aquí el solecito que va a calentar el día así que de esa manera hermanos Dios resplandece sobre nosotros en los momentos más difíciles y muestra su rostro ante nosotros pero recuerda hermanos que la bendición es recíproca es decir Dios nos bendice pero por el otro lado cuál es la reacción de Dios ante nuestra vida es decir yo me gozo me alegro de lo que Dios hace pero cómo cómo reaccionará Dios ante lo que usted hace antes el comportamiento suyo ante su vida dirá Dios bien buen siervo fiel como dice en Mateo 25 21 o siervo malo y negligente como dice en Mateo 25 26 cuál será hermanos la reacción de Dios ante su vida la meta de cada creyente debe ser hermanos que Dios se agrade de nuestras vidas ese debe ser nuestro propósito primordial recuerda las palabras del Señor Jesucristo a la mujer samaritana él dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió de su padre y que acabe su obra Juan 4 34 y en Juan 6 también 38 dijo porque he descendido del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad dice el Señor Jesucristo del que me envió cómo es nuestra correspondencia a las bendiciones de Dios no solamente acepto sus bendiciones pero de ninguna manera yo correspondo a ello es ahí donde nosotros vemos que la bendición es recíproca cuando nosotros vemos la vida de Noé por ejemplo nosotros vemos varios aspectos en los que Noé era un hombre que no era perfecto y sin embargo hermanos él adoró a Dios y él hizo cosas hermanos que de alguna manera podemos nosotros decir hicieron brillar el rostro de Dios hicieron que Dios se alegrara de lo que estaba viendo en la vida de Noé dice la Biblia que con Dios caminó Noé en Génesis 6 9 y Dios se goza hermanos cuando nosotros caminamos y lo seguimos y estamos con él cuando confiamos plenamente en Dios dice en Hebreos 11 7 que con fe dice por la fe dice que Noé preparó con temor el arca él actuó con fe hermanos confiando plenamente en Dios aun cuando nada daba evidencia de que iba a haber un diluvio él confiaba en lo que Dios le había dicho no en lo que él veía a su alrededor Noé dice la Biblia también en Génesis 6 22 que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó cuando obedecemos a Dios alegramos su rostro también hacemos que Dios se goce de ver nuestra vida cuando le agradecemos también y le alabamos constantemente y dice en Génesis 8 20 que Noé edificó un altar dice a Jehová y cuando nosotros hermanos trabajamos para nuestro Dios en las capacidades que nos da en Génesis 9 1 la palabra dice fructificar y multiplicados y volver a llenar la tierra cuando la luz de Jesucristo brilla sobre nosotros hermanos no hay ninguna oscuridad porque las tinieblas no pueden permanecer ante la luz de nuestro Señor y entonces yo te digo hermano alaba a Dios hermano no te sumas en depresión en ansiedad no te sumas no te caigas en la tristeza alaba a Dios ve todo lo que Dios hace ve todo lo que Dios pone en tu vida ve todas las bendiciones que Él te ha dado hermano estás completo tienes tus manos tienes tus ojos hermano puedes comer sabía usted y lo leía yo acerca de de Rockefeller el hombre más rico que ha existido no lo sé ya ahorita hay gente muy rica pero Rockefeller tal vez en los tiempos modernos o no lo comparamos por supuesto con Salomón pero dicen que en una ocasión viendo a un joven que se estaba comiendo un bistec él dijo que daría su fortuna o daría una cantidad inmensa de su dinero por poderse comer un bistec como estaba viendo aquel joven comérselo hermano si tú puedes comerte un pan un bistec alaba a Dios si estás respirando alaba a Dios sabes que días pasados algunos no podíamos respirar bien queríamos predicar y sentíamos dolor en los pulmones y no podíamos respirar y si tú puedes respirar bien alaba a Dios bendice el nombre de Dios dedícate cada día para bendecir su nombre y los domingos está pendiente de la palabra de Dios ponte a adorar a Dios también y aprender su palabra como lo hacemos aquí porque tú tienes el favor de Dios ahora quiero antes de pasar a la siguiente parte quiero que piensen algo que terrible sería que Dios quitara su rostro de nosotros haga resplandecer su rostro sobre ti dice el texto ahora imagínese que terrible que Dios quita su rostro y se aleja de mí ¿por qué? por mi pecado ¿por qué? por mi vileza ¿por qué? por mi ingratitud ¿por qué? por mi insensatez no hermano Jehová te bendiga y te guarde y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que dice la siguiente frase y tenga de ti misericordia Hanán es la palabra utilizada aquí que significa favor generosidad encanto hermosura mire todo lo que tiene esta palabra habla de favor habla de de algo generoso como Dios es con nosotros pero también de algo que es encantador algo que es precioso la misericordia de Dios la misericordia de Dios hermanos se manifiesta en que Dios nos perdona en que Él es fiel a lo que Él ha pactado aunque nosotros fuéramos fuéramos infieles Él permanece fiel ahora ¿qué mereceríamos nosotros si somos infieles? pues lo mismo ¿no? o sea si hablamos de justicia si somos infieles pues también Él pero vea usted lo que es misericordia Él se 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 mantiene fiel a lo que Él ha pactado y no nos trata hermanos de acuerdo a como nosotros merecemos cuando hablamos de bendiciones hermanos estamos hablando de misericordia y estamos hablando de gracia ahora nada más para que quede muy claro nuestra mente y lo entendamos la misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que merecemos cuando Él no nos da lo que nosotros merecemos yo merezco castigo yo merezco que a mí se me sea culpado y yo merezco que a mí se me maltrate por lo que yo he hecho y cuando Dios no nos paga de acuerdo a lo que nosotros merecemos de acuerdo a nuestras obras esa es misericordia y gracia es cuando Dios nos da lo que nosotros no merecemos se da cuenta de como Dios nos ama por un lado Dios no nos da lo que merecemos por nuestras malas acciones y por el otro lado Dios nos da lo que no merecemos misericordia hermanos es evitar la retribución si usted lo puede lo entiende así una retribución punitiva que deberemos recibir por derecho por lo que nosotros hemos hecho por nuestra maldad es evitar una calamidad podemos decirlo así que nosotros mismos nos hemos buscado esa es misericordia gracias un regalo gracias un regalo genuinamente gratuito no hay cargos ocultos como a veces hay gente que dice que regala pero no es regalo completo o vamos a algún lugar no sé si les ha pasado y nos ofrecen un desayuno y por estar en lugares gratis y después uno dice ya que vine aquí nada más perdí mi tiempo no disfruté de nada nada más me dieron de comer pero después de eso o antes de eso ya me estaban pidiendo que pagar una membresía y no sé que tanto este es un regalo que es gratuito es un regalo que no merecemos es un regalo hermanos que no somos dignos de él y además es un regalo que no podemos nosotros comprarlo ni conseguirlo por más esfuerzos que hagamos Dios hermanos tiene de nosotros misericordia y gracia y esto ha sido derramado a través de nuestro Señor Jesucristo se acuerda lo que dice Efesios 2 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es algo que venga de ustedes esto es un don de Dios es algo que es por gracia completamente por su misericordia y por su gracia hermanos podemos tener una relación con nuestro Dios y su misericordia y su misericordia y su gracia están presentes si es que caemos para levantarnos Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 2 en el versículo 1 esfuérzate le dijo a Timoteo en la gracia que es en Cristo Jesús no le dijo esfuérzate en tu poder que tienes sabes que Timoteo tú eres muy inteligente tú sabes sabes que terminaste una carrera tienes una maestría ya tienes un doctorado Timoteo tienes habilidades extraordinarias sabes de carpintería sabes de muchas cosas Timoteo tienes recursos muy muy buenos tienes equipo no hermanos no le dijo sabes que Timoteo tienes un don de gente que eso te va a ayudar salir adelante no que le dijo esfuérzate en que en la gracia que es en Cristo Jesús hermanos y pues es que él es todo para nosotros él es nuestro salvador él es nuestro salvador que mayor gozo que ver a nuestro salvador para que me entienda para tratar de de alguna manera tener una imagen de lo que estoy diciendo imagínese la gente que en los terremotos que hemos tenido en nuestro país queda cubierta de cemento de ladrillos de diferentes cosas en una completa oscuridad imagínese por un momento que usted está ahí atrapado usted se quiere mover y no se puede mover y no hay manera de que usted vea lo que está sucediendo a su alrededor y pasa el tiempo y usted sigue ahí y de repente cuando por allá se ve una lucecita y se escucha una voz y usted puede gritar o a lo mejor hace el esfuerzo y encontrar lo ha encontrado alguien que vino a salvarlo se imagina lo que se siente o la gente que hace poquito se inundaron sus casas y que están ahí aislados usted usted vio las imágenes de como estaban sonrientes cuando llegaban y les daban las bolsas de alimento de lo que fuera usted vio el rostro y algunos nos dan ganas de llorar cuando vemos como perdieron todo pero están ahí contentos ¿sabe por qué? porque alguien vino a rescatarlos y Jesucristo hermanos nos vino a rescatar no de un terremoto no de una inundación o un tsunami de una muerte eterna en el infierno ¿cómo no vamos a estar gozosos cuando tenemos a nuestro Salvador? que gozo hermanos que él nos mire con misericordia y con gracia y que él a pesar de estar tan mugrosos apestosos llenos de pecado viene a nosotros y nos abraza viene a nosotros así como estamos y nos da todo su amor ¿quién hace eso? la gente ve a un purdiosero y no te acerques vete para allá hasta le avientan las cosas no quieren ni que se acerquen al carro pero hermanos Jesucristo viene a nosotros nos abraza gloria a su nombre por su misericordia dice el versículo 26 Jehová alce sobre ti su rostro y esta palabra es bonita porque la palabra alzar quiere decir levantar quiere decir elevar quiere decir también valorar quiere decir considerar quiere decir tomar nota favorablemente de su pueblo esconder su rostro como ya decíamos significa disgusto significa falta de amistad podemos decirlo de esa manera hay de nosotros hermanos si Dios escondiera su rostro de nosotros pero en cambio Dios hermanos dice el texto alce sobre ti su rostro es decir hay dos cosas muy bonitas en esta palabra está atento a nosotros sabe usted que desde las partes más altas se puede vigilar mejor y si no usted lo puede comprobar hoy en día tenemos tomas muy bonitas cuando nosotros estamos viendo alguna alguna este algún documental o algo que son tomadas por medio de drones es muy común hoy en día esta tecnología y entonces ¿qué hace el drone? el drone anda por ahí volando y toma imágenes y de hecho estábamos viendo el otro día una noticia de que se están utilizando en las ciudades parece que en la ciudad de México y en otras ciudades también para cuidar cómo está la gente en cuanto a esto de la pandemia las concentraciones de gente es decir esta palabra hermanos nos habla acerca de que Dios hermanos está vigilando está al pendiente está cuidándote está viendo qué necesitas como cuando usted atiende a un enfermo y ahora que te traigo necesitas agua necesitas esto fomentos no sé alguien que está hermanos pendiente esa es la bendición que tenemos de nuestro Dios y la otra bendición también es una bendición de aprobación Dios quiere también de esa manera hermanos cuando alguien está en lo alto puede ver hacia allá los peligros que hay y puede guiarte ¿entiende? es decir si el enemigo viene de este lado puede decir sabes que vete hacia la derecha porque tu enemigo viene por la izquierda y cuando el enemigo cambia y se da cuenta que estamos del lado derecho puede decir ahora el enemigo ya viene del lado derecho ahora vete del lado izquierdo y lo vas a poder evitar quiere decir que Dios nos guía hermanos para que también de esa manera nosotros salgamos adelante y podamos contar también con la aprobación de Dios la gente muchas veces dice es que es que la culpa la tuvo la otra persona es que me hicieron pecar no lo que está diciendo este texto es Dios te está guiando para que no haya ningún pretexto si tú sería completamente absurdo sería completamente insensato que alguien me dice vete a la derecha porque el enemigo viene por el lado izquierdo y yo me voy por el lado izquierdo o sea sería completamente insensato no no sería hermanos si el enemigo viene y nos ataca y nos derrumba entonces yo soy el culpable de eso ¿por qué? pues porque no hice caso de lo que Dios me está diciendo Él está ahí guiándome para que yo pueda hacer su voluntad ahora ¿de qué manera Dios nos guía hermanos? hay tres cosas hermanos que Dios hace en nuestras vidas o nos ha dado para guiarnos la primera es que nos ha dado al Espíritu Santo en Juan 14.26 Jesús dijo que el Consolador el Espíritu Santo que el Padre iba a enviar a nosotros Él nos iba a enseñar todas las cosas y usted tiene un Espíritu Santo hermanos que hermano que le guía para que usted sepa lo que debe de hacer y de esa manera Dios lo está monitoreando Dios le ha dado también su palabra en Juan 17.17 Jesucristo dijo tu palabra es verdad santificalos en tu verdad dijo Él y luego dice tu palabra es verdad y tenemos la palabra de Dios hermanos ¿para qué? para que este libro Santo este libro que Dios nos ha dado lo estudiemos lo veamos y de esa manera sepamos cómo debemos conducirnos cómo debemos vivir para nuestro Dios y nos ha dado también hermanos la oración la oración hermanos nos ayuda a examinarnos examíname oh Dios dijo el salmista en el salmo 139 versículos 23 y 24 pruébame dijo Él conoce mis pensamientos y si hay en mí camino de perversidad guíame Dios por el camino eterno guíame Dios tú ayúdame a darme cuenta de lo que de lo que está mal en mí ayúdame a darme cuenta de mi rebelión de mi insensatez de mi falta de prudencia ayúdame a darme cuenta de mi orgullo de mi soberbia no estoy reconociendo que ese es el problema que yo tengo pero realmente el problema grave que yo estoy teniendo es mi soberbia que tú me dices algo y no quiero hacer caso y por más que me lo digas yo quiero hacer mi voluntad y me quiero yo seguir ahí envolviendo en el mal Dios nos ha dado su bendición hermanos y Él está su rostro Él está sobre nosotros y la última frase hermanos dice y ponga en ti paz es la última porción de este pasaje Shalom conocemos la palabra tiene tantos tantos significados hermanos pero no quise hacer otro mensaje aparte de de solo esto Shalom hermanos puede significar completar algo quitándole o poniéndole y así Dios nos bendice hermanos Dios quita cosas y pone otras ajá Dios quita la amargura Dios quita de nosotros hermanos toda cuestión corrupta y nos da su palabra y nos da Cristo para hacer a lo completo Shalom Shalom hermanos significa prosperidad Shalom significa todo lo que podamos tener hermanos una guitarra no sé una computadora hermanos un teléfono para poder transmitir la luz para que podamos nosotros también transmitir todo lo toda la prosperidad que tenemos significa salud significa bienestar tranquilidad contentamiento de hecho la palabra la palabra Shalom también puede ser utilizada para hablar de salvación y hermanos dice la palabra de Dios tú guardarás en completa paz dice así aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado tú nos darás paz Dios tú eres el que has hecho nuestras vidas y todas sus obras como dice en Isaías 26 3 y 12 Juan 14 27 recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo la paz os dejo mi paz dice Jesús os doy y dice yo no os la doy como el mundo la da la de Jesús es verdadera y luego agregó no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo que bendición hermanos la paz que nos da la Biblia nos ha enseñado hermanos que se puede tener paz dentro de un horno de fuego calentado siete veces más recuerda Sadrach Mesach y Abednego la Biblia nos ha enseñado hermanos que se puede tener paz en un foso lleno de leones hambrientos la palabra de Dios hermanos nos ha enseñado que se puede tener paz cuando te han golpeado fuertemente han puesto tus manos y tus pies en el cepo y te han metido te han refundido en lo más profundo de un calabozo pestilente y sucio completamente repugnante se puede tener paz ¿cómo podemos tener esa paz hermanos? ¿cómo podemos conseguirla? solamente a través de Cristo ¿por qué Él es nuestra mayor bendición? porque solamente cuando Cristo está en tu vida y confías plenamente en Él y puedes abandonarte en sus brazos puedes tener esa paz amigo si tú no tienes a Cristo invítalo pídele que venga a tu vida hermano si te has apartado si has dudado fortalece tu fe anímate a caminar con el Señor porque solamente cuando estás en Cristo puedes tener paz independientemente de lo que esté sucediendo en tu exterior es una paz que va a dar completamente una tranquilidad en tu vida y te va a dar una confianza en los momentos más difíciles la paz de Dios hermanos no depende de lo que diga la gente no depende de lo que tú sientas o de lo que escuches o de lo que tú veas es una paz que da el príncipe de paz recuerda que es uno de los nombres de Jesucristo príncipe de paz es una paz que no puede comprender el mundo pero para los que creen en Jesucristo es una paz real aunque el mundo se sacuda hay tantos testimonios hermanos de creyentes que en el momento que en el coliseo romano eran lanzados a las fieras estaban orando a Dios y puede imaginar usted una escena de verdad terrible gente siendo devorada gente siendo quemada gente siendo sacrificada pero orando a Dios testimonios de creyentes que fueron inclusive hervidos y en ese momento orando a Dios y nos preguntamos cómo es posible que hicieran tal cosa eran personas que estaban mal de su mente son masoquistas lo he repetido miles de veces no somos masoquistas hermanos no somos suicidas tampoco cuando decimos que vivir es Cristo y morir es ganancia no lo decimos porque somos suicidas lo decimos hermanos porque nuestra vida está en las manos de Dios y cuando estamos en las manos de Dios tenemos una confianza firme en nuestro Señor nunca nos ha fallado y aunque las cosas se pongan terribles hermanos sabemos que lo más grave que alguien nos puede hacer sería quitarnos la vida pero iríamos a la presencia de nuestro Dios esa paz de la que estoy hablando se consigue entonces cuando estamos en armonía con Dios porque cuando estoy en armonía con Dios yo estoy en armonía conmigo mismo ya no me veo como una piltrafa o como alguien inepto no me veo de ninguna manera así porque ahora no me miro yo a mí mismo en mi orgullo sino miro la obra de Dios en mi vida y vea la gran diferencia si yo me miro a mí mismo en mi orgullo me puedo ver muy mal o me puedo ver falsamente bien pero cuando miro la obra de Dios en mi vida y lo que Dios está haciendo en mi vida le doy la gloria a Él y Él es lo que Él está haciendo y entonces tengo paz conmigo mismo por la gracia de Dios entiendo que soy lo que soy pero algo más tengo yo armonía con los demás Dios me ha perdonado mis pecados tengo paz no tengo culpa yo estoy en armonía con Dios no me siento como una piltrafa humana yo amo a Dios sé que Dios me ama y entonces ¿sabe qué sucede? ahora yo me convierto en un canal de bendición para los demás tal vez no toda la gente me va a creer no soy monedita de oro como decimos para caerle bien a todos pero estaré en paz con las demás personas como dijo nuestro Señor Jesucristo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen en Mateo 5 44 y en Romanos 12 18 dice en cuanto si es posible dice si es posible en cuanto dependa de vosotros o sea de acuerdo a lo que tú puedes hacer dice estar en paz con todos los hombres al tener en manos entonces yo esa paz de Dios entonces yo estoy en paz y ahora estoy en paz con los demás puedo compartir esa paz a los demás y entonces soy de bendición estamos en números quiero que vea Génesis capítulo 12 versículo 2 ya casi para concluir este mensaje pero en Génesis 12 2 dice y haré de ti dice una nación grande es la la promesa Abraham la bendición que Dios le da a Abraham dice nuevamente Génesis 12 2 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y vea lo que dice después y serás bendición y ahora sí hermanos tenemos la bendición completa al llegar a esta parte de la bendición hermanos tenemos la bendición completa Dios me bendice a mí yo bendigo a Dios y Dios me convierte a mí en una bendición para los demás lo tiene lo repito Dios me bendice a mí yo le bendigo a él por todas sus bendiciones pero ahora Dios me convierte a mí hermanos en una bendición para todos los demás y es la bendición completa no es solamente para mí no es solamente una actitud egoísta decir a mí a mí mi familia a mis hijos todo Señor guárdame bendíceme ayúdame mi casa mi carro mi esto mi el otro y bla 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 no hermanos es una bendición hermanos que ahora va hacia los demás para que tú seas una bendición para tus padres para tus hijos para tus hermanos para que seas una bendición para los hermanos de la iglesia para que seas una bendición a tus compañeros de trabajo a tus vecinos para que seas una bendición para la gente que ni siquiera te conoce aún el extraño el prójimo el que está cerca de ti el que en ese momento está ahí y hermano de cuantas maneras puede ser bendición a los demás si Dios te ha bendecido pues no sé pero podemos pensar en algunas una sonrisa no es cierto una sonrisa sincera una palabra de aliento una porción de la palabra que compartas con alguien una oración que bonito cuando mi esposa a veces me toca y llora por mí que hermoso saber que alguien te ama y que está pidiendo por ti un oído que escucha un oído que está ahí atento y cuando estás hablando no está distraído está alguien que cuando te habla a ti tú estás de verdad atento un acto de servicio hermano a lo mejor lavar los trastes porque no me digas es que no me toca hoy a mí no es que no te toque es que lo haces por amor porque alguien te preparó el alimento no sé arreglar algo de la casa que se descompuso arreglarle una licuadora algo a tu esposa porque la utiliza no sé no sé hermano no sé un acto de servicio tu tiempo poniendo tu tiempo a disposición de aquella persona poniendo tu talento para ayudar a esa persona tú sabes hacer alguna cosa y sabes que a alguien de la iglesia se le descompuso la tubería y tú sabes cómo arreglarlo llegar y arreglarlo como el otro día me platicaba platicábamos de esto con Rogelio un regalito inesperadamente tú llegas con un regalo y es bendición una despensa hermano para alguien que tiene necesidad o aún también si Dios pone en tu corazón una ofrenda de amor un apoyo económico y en la lista hermanos puede crecer porque Dios te ha bendecido tú bendices a Dios y Dios te ha hecho una bendición para los demás la bendición arónica sacerdotal que acabamos de leer Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz nos muestra hermanos el amor de Dios el Padre la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo es decir una comunión continua con ese Dios que es ti Dios quiere esta relación hermanos diaria de bendición bendición en todos los aspectos por eso hermanos lo que más debemos anhelar es la presencia de Dios en nuestras vidas y termino con una canción que parece que era famosa en los setentas cantaba un grupo llamado la quinta dimensión y está basada en un poema antiguo y dice día a día día a día querido Dios tres cosas te pido poder verte más claramente se acuerda el rostro de Dios amarte con más intensidad a aquel que tiene misericordia nosotros como no le vamos a amar seguirte aún más de cerca día a día día a día no le vamos a el rostro no le vamos a si no le vamos a un rostro Gracias.